El mercado, como ya ha cumplido su vida útil, tiene muchas deficiencias. Una de ellas es la deficiencia de salubridad, de drenajes. Por una parte y por otro están también los drenajes de aguas pluviales. Pero también la falta de higiene, de salubridad de los mismos vendedores y de los productos que venden. Nos apersonamos a los diferentes negocios, especialmente las carnicerías, las polleras que están ahí. Y le dimos advertencia a cada uno de ellos. Dialogamos también con cada uno de ellos. Constantemente hay que estar enviando la brigada para destapar los inbornales que sirven de desagüe de aguas. Porque los mismos desperdicios que ellos tiran, tapan los drenajes. Y eso hay que estarlo haciendo toda la semana. Y por más que hablamos con ellos, ellos no entienden que ellos son los primeros que deben de mantener la higiene. Y de evitar tirar desperdicios y de evitar tapar los drenajes. En vista de ello, ya ha agotado la parte de diálogo, la parte de notificaciones, la parte de advertencias. Ya apoderamos a la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente sobre el tema. Para que ella interponga sus buenos oficios y entonces los someta a la justicia. Por asunto de falta de higiene y también por obstruir todo lo que son los drenajes públicos. Con los desperdicios que tiran así en la calle. Eso ya nosotros agotamos todo ese proceso. Sobre lo que sucedió esta mañana, que la alcaldía y la policía municipal se apersonaron allá y incautaron los expendios de pollo que había en la calle. Eso es constantemente que se le está llamando la atención para que no tengan esos productos en la calle. Y que no lo tengan en esas cubetas todas sucias, barritas sucias, la calle insalubridad total. Entonces, ya se vio precisado la administración de la alcaldía de llegar hasta ese extremo. Porque no entienden. La persona, le hemos dialogado, le hemos agotado todo y no entienden. Particularmente nosotros agotamos la parte judicial. El argumento de ellos es que si se retiran de la zona en donde trabajan, van a perder los 20. Y es su único interventa de sus techo. Sí, es un argumento muy válido que también hay que tomar en cuenta como padre de familia. Pero no justifica que haya falta de higiene. No justifica que estén encima en la calle. Ellos, cada uno, deben de tener sus puntos donde tener sus ventas. Las carnicerías que están ahí los tienen, las polleras que están ahí los tienen. También ellos deben de tener sus puntos. Y tienen sus espacios donde venderlos. El problema es que están adentro. Y ellos quieren estar afuera. Porque afuera ellos dicen que la gente lo ve más y pueden vender más. Ya eso es un problema que hay que buscarle una solución administrativa. Que ya sale de nuestras manos.